Cáncer, bienvenido. Vamos a ver lo que tus guías, tus ancestros quieren hacerte llegar. Esos seres de luz que están cerca tuyo para ayudarte a transformar tu energía y tu luz interior. Vamos a ver el mensaje para ti. Acasha es el propio Dios quien te guía. Lo oíste bien. Acasha es el propio Dios quien te guía. Y como dice la Biblia, si Dios está contigo, es quien te está guiando. ¿Quién puede contra ti? ¿Quién puede? Así que si en algún momento usted ha sentido que estás desamparada, desamparado, que Dios quizás no escucha tus oraciones, te dicen, es el propio Dios quien te está guiando. Que el camino no sea tan fácil, sí, puede ser que sí, pero él está ahí siguiendo cada paso y guiándote. Quizás no estás viendo las señales que te están mandando, pero está ahí, ¿vale? Pide una carta más, por favor, para cáncer. Un mensaje más para cáncer. Mira, ¿qué te acabo de decir? Están mandándote señales, intentando comunicarse contigo. Están mandando guía, espíritu de comunicación, prestar atención y el número 11, que es un número maestro. Aquí esta carta lo que te está diciendo es que escuches más, con más atención, por ejemplo, las canciones, las conversaciones que escuchas, que presten más atención a las señales, una pluma, una paloma, monedas, sincronicidades numéricas, que presten más atención a lo que está sucediendo a tu alrededor, porque se están comunicando contigo, que están intentando darte ese mensaje. Recuerda que Papá Dios es quien te está guiando, es quien está moviendo todos los hilos para hacerte llegar esta comunicación, este mensaje que necesitas saber, ¿vale? Y los ojos de la belleza, expectativas positivas y claridad, número 25 o el número 7, son números que pueden estar repitiéndose para ti. Búscalo en Google, cuando se repita esa sincronicidad numérica, búscala, porque a través de los números te envían señales poderosas, mensajes poderosos, ¿vale? Y tú dirás, pero ¿por qué Dios no me hace saber al instante en mi mente que es un mensaje de Él? Él envía el mensaje. Pero tú debes estar como esa antena que se conecta con los canales de televisión, ¿vale? Hasta que tú no busques el canal correcto, no vas a lograr recibir ese programa, por ejemplo. Lo mismo pasa, Dios te está mandando mensajes, pero debes prestar más atención para poder escuchar, para poder entender, para poder recibir los mensajes que te están mandando. No es que necesariamente te llamen a la puerta y te digan, mira, Dios te está mandando a decir esto. O que necesariamente, no sé, te llega a la mente una idea, ella puede que a través de tu propia intuición, escucha más a tu intuición, te llegue un mensaje mandado de parte de Dios, de tus guías, ¿vale? No desestimes ningún mensaje. A veces pasa eso también, que lo que hacemos es desestimar los mensajes que nuestra intuición nos hace llegar y decimos, no, no, esto no tiene nada que ver. Y ahí está el mensaje que tú necesitabas escuchar. Sencillamente te están pidiendo que prestes más atención a esas señales que te están llegando. El poder superior, pues claro que sí, está comunicándose contigo. Y no desde ahora, yo siento que viene ya desde hace algún tiempo. La energía que siento es de que ya estas señales te las están mandando desde hace algún tiempo, pero quizás en ese momento no las entendiste o no has podido conectar con los mensajes, ¿vale? Pero te están, es como una alerta, te están mandando mensajes, te están tratando de guiar. Y entre dos mundos, claro, el principal objetivo por el que te están tratando de contactar o de enviar mensajes y puede ser lo mismo a través de una lectura de tarot, que un libro que estés leyendo, da igual, no subestimes ningún mensaje. Tiene que ver porque hay algo que no has dejado ir todavía en tu vida. Ellos entienden, reconocen, saben que tú estás todavía entre estos dos mundos. Aunque ya tú estés disfrutando incluso del triunfo en algo, todavía hay un vestigio de dolor o de tristeza o algo del pasado que todavía te está haciendo un poquito de mal. No te dejes estar al 100% en tu triunfo actual o en lo que está por llegar a ti de una manera maravillosa. No lo puedes disfrutar porque estás todavía con parte de ti, con ese, vamos a decirle apego, apego al pasado. Por ejemplo, te da todavía nostalgia por alguien, te da tristeza por algo que te hicieron. Hay algo que todavía no te deja ser plenamente feliz o disfrutar del triunfo que tienes ante ti. Te están tratando de ayudar a que o pases hacia un lado, sobre todo, no que te quedes atrás, pero para que tomes un camino, para que tomes una elección, para que veas la vida con los ojos de la belleza, con expectativas más claras, más positivas. Dios nunca te va a guiar hacia el pasado, hacia la tristeza, hacia lo que quedó atrás. Dios siempre te va a llevar hacia adelante, hacia la luz, hacia lo positivo. Entonces, te están dando una mano, sencillamente te están echando una mano para que salgas de ahí, porque probablemente lleves ya demasiado tiempo ahí y es el propio Dios quien está intercediendo por ti, el poder superior. Citrino, preocupaciones innecesarias. Libérate del peso de las preocupaciones y deja que Dios busque las soluciones y la mejor forma de sanar. Amén. Lo mismo que estamos hablando, son preocupaciones innecesarias que te atan a algo que te tiene, de alguna manera, prisionero. Libérate de ese peso y déjaselo a Dios. Deja que Él busque las soluciones, suelta. Que la solución, Él la va a poner frente a ti. Confía en eso y también en que vas a poder sanar. Que a veces lo que pasa es que seguimos nuestra vida y no sanamos algo que quedó pendiente. Y la oración, a tu querido ángel de la guarda, te dice, ayúdame a hacer desaparecer mis remordimientos o arrepentimientos. Ayúdame a ver las cosas bajo un orden perfecto y divino. Ayúdame a librarme del miedo que proyecto sobre mi futuro. Ayúdame a vivir plenamente el momento presente y a sentir tu amor eterno dentro de mí y a mi alrededor. Ayúdame a incrementar mi verdadero potencial. Gracias. Incluso esta carta, que es una oración a tu ángel de la guarda, puede ser una señal que Dios te esté diciendo, pídele a tu ángel de la guarda que está siempre ahí pegadito a ti, que te ayude en cada momento que se manifiesta aquí en esta carta. ¿Vale? Todo puede ser señales. Solo necesitas prestarle un poquito más de atención. Bendiciones. Bendiciones.